¡Señoras y señores con ustedes! ¡Los tres dices tigres viejos! ¡Los tres dices tigres viejos! ¡Los con tan morado! ¡Este es el mejor pinche dueto del mundo! ¡Lento! ¡Por eso, güey dueto de cuatro! ¿Qué pasa, pichimedo? Se pasaba troleándome la vida Criticando todo lo que subía Ese güey sí ha nacido pa' chingar Pa' chingar, pa' chingar Pa' reventar y pa' insultar Pa' insultar, pa' insultar Pinche escorpión como jodía Pinches tigres, joditos Planeta no da risa Si veía sus videos me aburría Ya pónganse a trabajar, a trabajar, a trabajar Y tú ya deja de tragar, de tragar, de tragar Vos ahí la llevas, no te rías Ustedes con sus cansocitas Mamonas, objetos y bien pinches aburridas ¿A poco tú te sientes muy chingón, muy chingón? Tu pinche vlog nos serviría Sin las groserías Ay, sí, ay, ay, no digo otras ideas Ay, 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 mira, soy Jotito Pinches calas de mi miembro, wey ¡Órale culeros! Ustedes también las dicen No se hagan pendejos Todo el mundo las decimos ¡Pachaaaaa! Nos enojen, están a la carrilla No sean jotos Cualquier aguantaría Y ya saben Lo mío es trolear Es trolear Es trolear Y cuando estemos en tu canal En tu canal En tu canal Así que aquí no seas mamila Ahí estaban chingando Que a ver cuando venían Tu pelucha de las tichas Lo que rey fue que levante su canal Pinche canal, puto canal Es que no quiso tu carnal Tu carnal Tu carnal Tu carnal Whatever si nos convenía No, 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 yo no tengo carnal Soy un pinche dios Ya estuvo Por si no querían Para que lo invitaban al wey Pues si ya sabían Y también tú Ya calmate, escorpión Escorpión No seas cabrón Chicas real, tranquilas Tú no echas carrilla Ya, pinche gordo Mándalos a la chingada Huevos, putos huevos Mejor vamos a hacer un canal tú y yo El escorpión dorado Y Kung Fu Panda Sueltos en la ciudad Ja, ja, ja Ya huevo, wey Nada más Tú si quieres De noche y de las noches Ja, 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 ja